Hoy nos encontramos aquí en la Plaza de la Pastora, haciendo una ofrenda floral a 202 años de la celebración del Día de la Juventud. 202 años después de que nosotros tuvimos esta gran batalla en la que los jóvenes participaron, hemos visto como por culpa de un gobierno, la juventud venezolana en estos momentos es la más afectada. Y es la más afectada porque vivimos día a día la inseguridad que está acabando con la vida de miles de jóvenes venezolanos. Y es la más afectada porque la juventud venezolana es la que en su mayoría se está yendo del país. Pero hoy más que nunca la juventud venezolana se compromete y reafirma este compromiso ante todo el pueblo de Venezuela, de que seguiremos trabajando, de que seguiremos luchando para cambiar la situación que nosotros estamos viviendo del país. De que es el momento de que nosotros tengamos una Venezuela del futuro, una Venezuela de la paz, una Venezuela del progreso para todos los venezolanos por igual y que no nos vamos a rendir hasta nosotros poder lograr esa Venezuela. De que no importa qué batalla nosotros tengamos que afrontar en este momento para poder lograrla. Pero es que la juventud venezolana siempre se mantiene pie firme, luchadora, constante para cambiar esta situación. Y hoy más que nunca nosotros decimos Venezuela, tienes a jóvenes, Venezuela, tienes a una juventud aguerrida, constante y luchadora para construir nuevamente ese país que nosotros tanto queremos, ese país que tanto anhelamos y esa Venezuela del futuro y bonita para todos los venezolanos.